Bueno, Gustavo, es un gusto encontrarte en un lugar tan emblemático, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo andás? La verdad que estamos de festejo, 110 años que está cumpliendo el Club Hotel de la Ventana. Y bueno, junto con los guías que tenemos habilitados acá en el lugar, con la Dirección de Deportes, la Asociación de Amigos de la Trochita, el Museo Mercedes Willis, la Casa de la Historia, con Mariana y Eugenio. Bueno, organizamos estos tres días de eventos, donde tenemos una apertura total de las 10 de la mañana hasta las 18 horas en el predio. Y a su vez, en algunos horarios, a lo largo del día, tenemos visitas guiadas gratuitas para la gente del partido y bueno, con un descuento para los dos visitantes que están conociendo la comarca esta semana. Bueno, hay guías que nos llevan a la historia. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ahora están en actividad URI de la bicicleta. Y Pablo Parotti, de turismo. La verdad que sí, tienen, bueno, ya hace mucho tiempo que están trabajando en el lugar, conocen mucho la historia, han investigado, han estudiado. Así que bueno, muy contentos por cómo se está desarrollando. La verdad que nos tocó un día, si bien hoy hace un rato hacía bastante calor, pero bueno, nos tocó un día lindo, entre visita y visita, bueno, contamos el feliz cumpleaños, acá hicimos un agasajo. Así que la verdad que contentos por el primer día de actividad. Y bueno, ahora estamos viendo qué pasa con el pronóstico por el día sábado, porque la dirección de deporte con el museo va a hacer una bicicleta desde Torquina hasta acá. Así que bueno, estamos viendo qué va a pasar para ver si lamentablemente lo tenemos que suspender o no. Bien, con respecto a la gente, siempre se interioriza por el tema de la historia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Desde que abrimos la tranquera a las 10 de la mañana empezó. Nosotros, bueno, hoy lo que hicimos es dos metodologías diferentes. La gente que venía y quería visitar el predio, lo limitamos un poquito para que pueda conocer y sacarle un par de fotos y bueno, ya después conocer un poco más la historia, que por suerte los cupos los llenamos. Bueno, estuvimos y estamos, bueno, ahora estamos en el medio de una visita, de las visitas guiadas. Así que sí, sí, se sorprende. La gente hoy en día justo estaba charlando con una gente que es por primera vez que está viviendo la comarca, gente del hospital, y bueno, no podía creer esto, ¿no? La diversidad de cultivos y la extensión del territorio que tenemos en la comarca. Es un poco lo que estamos hoy en día tratando de demostrar en el municipio y en la secretaría. Vos sabés que yo charlaba con mucha gente y me decían qué importante sería alguna vez poder rescatar parte de lo que ha sido del edificio. Bueno, tendría que hacer una inversión millonaria, ¿no? Y particular, pero qué bueno sería. Es un anhelo que, bueno, que creo que todos los residentes del partido Torkin lo queremos. Mirá, ahora el martes que viene, justo hace poquito estuvimos con dos arquitectos de la Universidad de San Martín y bueno, y ahora el martes tenemos un Zoom con el equipo porque vamos a ir por dos caminos, declararlo monumento, sitio histórico a nivel nacional y a su vez estamos hablando de cómo lo podemos recuperar. O que nos pasen un informe para ver qué se necesita y a su vez, bueno, ver los costos que tiene esto, ¿no? Pero ya declarándolo patrimonio nacional, ya por ahí podemos llegar a presentar los proyectos y más, podemos llegar a conseguir una financiación. Porque sí, sería una pena que este hotel o el frente, que es lo más complicado que tenemos, se siga viniendo abajo y perder un recurso tan importante en la historia del turismo del partido, ¿no? Porque es uno de los puntapiés iniciales que tenemos en la actividad, la construcción de este hotel. Gustavo, ¿algo más que quieres agregar? No, bueno, gracias a vos, como siempre, de venir y acercarte, bueno, invitar a la gente acá del partido, que hasta el día sábado tenemos actividades, por ahí, bueno, estar atentos el sábado lamentablemente tenemos que suspender, pero bueno, a partir de las 10 y media de la mañana, hasta las 18 horas, pueden venir a acercarse, a recorrer un poco el predio y, bueno, hacer la invitación extensiva a toda la gente del partido de turismo. Muchas gracias, Gustavo. A vos, muchas gracias.